Normalmente en trigonometría se pide aplicar funciones para calcular alturas de estructuras o monumentos o a qué distancia está separado de un cierto objeto y es lo que voy a aplicar a continuación aprovechando que aquí está el monumento Washington. Conozco su altura y lo más práctico es saber a qué distancia me encuentro de él, ya que conozco su altura. Así que, bueno, aquí traigo mi herramienta, mucha tecnología. Tuve que construir un transportador que me ayuda a medir el ángulo. Pues un lápiz, una calculadora, aunque se puede hacer a mano, pero bueno, para qué quebrarnos la cabeza. Bueno, este transportador rápidamente funciona, tiene que estar a 90 grados cuando está horizontalmente. Mide ángulos mayores a 0, menores a 90 y la inclinación que vaya teniendo, podemos notar que se va formando un ángulo a partir de 90 del lado izquierdo y ese sería el complemento del ángulo que estamos buscando realmente. Es decir, si se para en 80, significa que el ángulo que estamos midiendo es de 10 grados. Si se para en 70 es de 20 y así sucesivamente. Ok. Entonces nada más tengo que ver por el popote. Y me va a decir la inclinación a la que estoy. Entonces, a ver si se puede, más o menos, no sé, no estoy mirando bien. Ok. Bueno, obviamente puede existir error porque todos estos instrumentos no son perfectos, pero más o menos. Entonces aquí veo que son como unos 12 grados, más o menos. Ok. Ok. Entonces, 12 grados. Es a lo que estoy. Entonces, haciendo una idea del cálculo que voy a hacer. Vamos a suponer que aquí está el obelisco. Y yo me encuentro aquí. Vamos a suponer. Estoy mirando. Bueno, estoy más lejos, obviamente, porque este dibujito no va a ver. Pero se supone que esto es 12 grados. La altura del monumento, aunque tiene un pedazo de tierra, vamos a suponer que son 170 metros aproximadamente. Y pues la pregunta es a cuánto estoy separado. Entonces, aplicando tangente, porque tengo... Sería un triángulo rectángulo, es el de hipotenusa. El de enfrente del ángulo de referencia sería el cateto opuesto. Y el otro cateto adyacente. Así que aplicando tangente de 12, sería 170. Entre X, aplicando una propiedad de las proporciones. Puedo invertir esto. Tangente de 12. Entonces, aquí voy a usar mi calculadora. Nada más que aquí tengo que... Voy me estando frío. Primero voy a calcular cuánto es tangente de 12. Ya había hecho una de 5 y me salía punto casi 10. Bueno, con esta calculadora tengo que estimar. Así que... Punto 15. No. Punto 2. Punto 21. Bueno, no andaba. Entonces, esto es 170 entre punto 21. Punto 2 es un quinto. Entonces, sería como multiplicar por 5. 170. De 170 entre punto 21. Le voy a poner que es un 5. 5 por 7 es 3. Unos 850. Ay, perdón. 800. A 809. Bueno, no andaba mal. Entonces, se supone que estoy aproximadamente a 810 metros de la estructura. Espero les haya gustado este ejemplo. Creo que aquí lo importante es construir este transportador y utilizarlo. Y obviamente también utilice el concepto de razones trigonométricas. Así que los invito a... Pues que construyan esto. Vayan a la escuela. Midan ciertas... La altura de objetos. U otras cosas. Si les interesa cómo hacer este transportador. Más adelante aquí dejo un video. Y también los invito a ver otro video acerca de razones trigonométricas. ¡Gracias!